buenas tardes preocupación hay en la comunidad de barranca bermeja luego de que varias mujeres a través de redes sociales denunciarán que hombres en motocicletas y en camionetas 4x4 estarían intimidando las y acechando las con respecto a esto el secretario de gobierno leonardo gómez acevedo aseguró que se están realizando las respectivas investigaciones para esclarecer la veracidad de esta información bueno primero hay que validar la veracidad de la información para esto por supuesto ya se ha activado todo lo que es los organismos de inteligencia y verificación para poder realmente adelantar un trabajo serio coherente y responsable el funcionario realizó un llamado a las mujeres que han sido víctimas de esta situación para que denuncien de manera oficial ante las autoridades competentes con el ánimo de tener las herramientas necesarias para la judicialización de quienes están llevando estos hechos delictivos a cabo el llamado es a instaurar las denuncias respectivas para poder realmente establecer circunstancias de tiempo modo y lugar que nos permitan a las autoridades dilucidar realmente la veracidad de los hechos y de ser así la responsabilidad de esas personas esos actores para poder generar las correspondientes órdenes de captura y seguimiento de los mismos ese es el llamado nosotros debemos hacer un uso responsable de las redes sociales por supuesto seguimos siendo conscientes del valor que tiene la información ciudadana para poder contener el avance de la delincuencia en el territorio de ahí que estamos muy prestos muy atentos a hacer el seguimiento a estas denuncias con la importancia debida en lo que tiene que ver con la radicación de las denuncias ante los entes judiciales el funcionario también hizo el llamado a la comunidad en general para que haga un adecuado uso de las redes sociales y aseguró que se mantendrán las investigaciones para llegar al fondo de estos hechos informó para enlace noticias ya jayra porras y por supuesto estaremos al tanto de esta situación buenas tardes